Cuando le dije, ya son las ocho, deja de estar de pinche ratera, deja de estar de pinche falsa, deja de estar haciendo trampa, y se lo dije directamente en su cara porque le encaramos enfrente de todos, nada más le decía, ya déjame, ya déjame, ya déjame, ya déjame, a ti no te estoy llamando, pollo, pollo, haz algo, pollo, y yo le decía, ya son las ocho, señorita, y la señalaba directamente a ella, pero no le decía yo directamente a ella, sorry, pero yo no le tengo miedo a nadie, a nadie, y menos a gente así de relevante, ok? Entonces, si tiene algo que decirme, ella sabe donde vivo, si tiene algo que decirme, ella sabe en que lugares siempre voy, si, si tantos huevos tiene, que me lo diga en la cara, y punto, pero no, me explico, solo lo hace para que vengan y me digan, y ella suave es, entonces, me hacen un favor, ya no me hablen de eso, o sea, no me mencionen a nadie, no me mencionen, mucho menos a mustias, mucho menos a viejas que se hacen las, yo nunca hice nada, ya fue la que a mí me hizo, que venga, y me lo deja a mí, pero que no se les olvide lo que ellas hicieron, que no se les olvide las mamás que ellas hicieron, y cuando decían que ustedes eran unas corrientes, que ocho millones de seguidores eran una bola de corrientes, eran una bola de nacos, por apoyarme, a mí no se me olvidan todas las cosas que a mí me hicieron, porque yo sí las tengo bien presentes, y yo me acuerdo de lo que yo sí hice, pero lo hacía de frente, no a espaldas, lo hacía de frente, ¿sí? Busquen los videos de ese tiempo, si quieren revivir el carnaval, busquen los tiktoks de ese tiempo, están ahí, eh, mis amigos de ese tiempo, ahí siguen, eh, ¿quieren buscarlos? Ahí están, todo lo hice de frente, todo lo hice de frente, cuando fue lo del conteo, que echaron un papelito de dudosa procedencia, porque no tenían el dinero, porque no lo habían juntado, ¿sí? Yo estuve lidiando con todas esas cosas, con todas las trampas que constantemente querían ser durante el carnaval, yo estuve lidiando con todo eso, yo sí actúe de manera honesta, otras personas me lo hicieron, y por eso fue que se acuerdan cuando me dicen, pues porque me di cuenta, yo me di cuenta, cuando la primera papelita del primer conteo no estaba, y le echaron después, cuando las reglas eran, la papelita tiene que estar por dentro, tus primeros enemigos tienen que estar por dentro, y adivinen quiénes no lo tenían, ¿sí? Esa era mi molestia, que constantemente se querían pasar de verdad conmigo, entonces, no quieres superar el puto carnaval, vean los videos de ese tiempo, yo ya lo superé, yo soy la reina, y a mí la corona, nadie me la quita por más que quieran, entonces, yo voy a ser el constante recordatorio y trauma de esa persona, si ella quiere, todos los putos días te voy a recordar que yo te gané, todos los putos días te voy a recordar que yo estoy mucho más arriba que tú, y no hablo de dinero, porque el dinero no es lo que me hizo ganar, me hicieron ganar mis seguidores, me hizo ganar el apoyo de la gente, porque yo, yo soy auténtica, tú solamente te quieres pasar hablando de mí, sigue siendo mi sombra, porque a pesar de yo ser tan chiquita, estás tan abajo, pero tan abajo, que no tiene nada que ver con el dinero, porque tú sacas el dinero, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el dinero, porque el dinero lo puedes conseguir, así como quisiste conseguir dinero, en la mera hora del carnaval, que si según traías un millón de pesos, y tu pinche amigo ese, en nariz de Carmen Campuzano, que según que tenía un millón de pesos, y nada, que no sé qué, ese dinero lo puedes conseguir, me explico, el dinero va y viene, pero yo soy tu puta sombra, y recuérdalo todos los días, siempre vas a estar por debajo de mí, hasta que, te cansas de ser mi sombra, y empiezas a ser tú misma, y empiezas a crear contenido para ti, y empiezas a ser auténtica, por mientras, siempre vas a estar por debajo de mí, por debajo, y acuérdate todos los putos días, quieres hacer en vivo, salando de mí, monetizarlos, sigue haciéndolos, pero recuerda, cada que hables de mí, es para ser mi sombra, y para seguir abajo de mí, recuérdalo, y recuerda que tus seguidoras, son mis haters, por eso que empezaron a seguir, así que cada que vistes mis seguidoras, son mis haters, siguen siendo parte de mí, tú y toda tu bola de seguidoras que tienes, en realidad son mis haters, y tú eres mi hater mayor, sigues abajo de mí, y recuérdalo todos los putos días, sigues abajo de mí, ahí está tu puta respuesta, quieres respuestas mías todos los días, no, te lo voy a dar, mereces lo más mínimo de atención mía, te estoy dando tu momento, aprovechalo, y haz algo, métete a otra cosa, métete a un puto certamen, a un reality, lo que sea, pero por favor, haz algo para ti, déjame en paz, a ti ya ni te topo, el carnaval ya acabo, ya se viene otro reinado, se viene otra reina, sí, ya, yo, yo tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas, yo tengo una casa que compré, tengo un proyecto internacional que voy a sacar, que he estado construyendo por más de un año, y que fue mucho antes del carnaval, tengo muchas cosas que están por salir, yo, yo sí trabajo en mí, yo, yo sí tengo éxitos por mí misma, no me cuelgo de ninguna puta mustia, por el amor de Dios, ay no, quiero venir a rebasar mi paciencia, ay no, pinches mustias muertas de hambre, y ojo, ojo, que yo prepago jamás te dije, sí, no sé por qué te duele tanto que te llamen así, si no lo eres, entonces por qué lo repites tanto, a lo que te dediques, si das el culo a ancianos, me vale una completa mierda, me vale una mierda cómo te ganas el dinero, mientras no sea mi dinero, haz lo que quieras con tu chingado fondillo, ya deja de meterme en pendejadas, por el amor de Dios, qué horror, qué asqueros higat, en fin, ojalá se hubiera destruido todo el pinche tiktok, de veras, siempre quiero venir una mustia a colarme la paciencia, dice